Hola Venezuela, he recibido varias llamadas preguntándome mi opinión sobre las declaraciones del fiscal de la estructura de mando criminal de Maduro, Tarek William Saad, sobre los casos de Pernalete, el capitán Acosta Arevalo y el concejal Albán. Yo tengo dos hipótesis, la primera es que está muy asustado y está muy asustado porque sabe que el caso Venezuela 1 en la Corte Penal Internacional está avanzando y que las investigaciones sobre los altos responsables de los crímenes ahí denunciados que se están llevando a cabo en ese examen preliminar, que se están estudiando, están libres y están todos en sus cargos. No son esos cuatro soldados que Tarek William Saad acusa en estos casos los culpables de la inducción, los culpables de la omisión de que los crímenes de lesa humanidad hayan ocurrido en Venezuela durante tantos años. Y mi segunda hipótesis es que hay un diálogo, es que hay una nueva fase de diálogo donde seguramente países extranjeros le están pidiendo cuentas al Estado venezolano sobre casos escandalosos que han sido denunciados mundialmente y Tarek William Saad está echándole la pintura a la pared, nombrando los casos y diciendo que se están investigando o que se está retrocediendo incluso en casos que ya tenían sentencia para volver a abrir una investigación y meterle el cuento a los venezolanos de que están investigando. Tarek William Saad, los culpables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela están sentados en su silla, empezando por Nicolás Maduro, por el ministro de Interior y Justicia, por el ministro de la Defensa, por el fiscal que eres tú y por toda la estructura de mando que han inducido, han promovido y han omitido denunciar los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. A quienes hemos denunciado durante años estos casos, tú no nos engañas.